No sé lo que me pasa, siento un embrujo raro Serán tus ojos verdes como fatalidad Dos gemas luminosas que mi alma han doblegado Que como ojos de gato los vi en la oscuridad Tienes ojos de gato pero me gustan Ojos de un brillo extraño de tentación Que cuando miran fijos yo siento frío Miedo que destroce mi corazón Múpilas muy abiertas cuentas de vidrio Que en el rosario santo de mi pasión Vinieron a engarzar con alma y vida Blanco presentimiento de bendición Música Múpilas muy abiertas Cuentas de vidrio Que en el rosario santo de mi pasión Vinieron a engarzar con alma y vida Blanco presentimiento de bendición Música 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 Música